Bueno, la estrategia parece clara ahora, ¿no?, airear esa bandera de los periodistas y los jueces son de ultraderecha, y bueno, patada adelante y así. Bueno, eso de matar al mensajero siempre es la tentación de todo poder autoritario, ha sido siempre así, incluso de gobernantes demócratas que se encuentran en apuros. Desde Richard Nixon, que descalificaba absolutamente a la prensa y amenazaba incluso a los editores de los periódicos que denunciaban el caso Watergate, el caso concreto del Washington Post, y así sucesivamente. La prensa, estamos acostumbradas a ese ten con ten, lo que está ocurriendo ahora es que se intenta anular, se intenta satanizar a la prensa, y el papel fundamental quiere buscar la complicidad y la impunidad más absoluta, y eso en una sociedad democrática y un Estado de Derecho no es permisible.